¡Gachup! ¡Generados de colores! ¡Hablan! ¡Mascan! ¡Se lanzan perdigones! Y rasquen el cartón para ver si ha habido suerte Y sale la cara del payaso sonriente Y toca menú con batido de regalo Gorra de visera con su nombre bordado Ronald aplaude También los camareros Somos estupendo hasta que yo llego Aquel su destino tiene otro color ¡El negro del acero de mi caráctico! ¡Bienvenidos al subversider mujer! ¡Opensas de mí, el sío granusa cuatro tiendas Fuerza y balanza que me rompan con solo 395 pesetas AK-47 Odio y venganza de excombatiente Un arma en cada mano, granadas en el pecho Y a la cara han pintado los colores del infierno No puedo ver a Chatti pero sé que me vigila Y también sé que esta gente se ocupará de mi ruina Con 30 balas por cargado Hoy no seré yo el perdedor Estoy de nuevo en el campo de batalla Pero aquí mucho mejor porque nadie me dispara Apunto el montón, aprieto el gatillo Y escucho ráfagas mezcladas con gritos Lamentos, lloros, alaridos Veo en el aire la estela de casquillos Y los cerros de sangre, y los cráneos abiertos Y las listas de precios salpicadas por sesos Uno se esconde, otro se escapa Y al final se reseña menos uno que me ataca Y duro muy poco los héroes caseros Cuanto más se resisten más me divierto Mañana habrá luz con la oficina de correos Visto y no visto Y a ganadores vacíos Y cartas de póker para los caridos Ya empezado La cantería Ya empezado 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 La cantería Un rehén que nos sirva de escudo Y ha habido suerte Debajo de esa mesa Hay una embarazada Haciéndose la suelca Y con ella adelante Nadie me dispara Así que soy yo Quien empiezo a dispararle Caen fiambre Ya empezado Ya empezado Ya empezado Se acabó La cantería Se acabó Se acabó La cantería Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó